¿Qué es el presente simple en inglés? Yo vivo es simplemente I, que es yo, I live, yo vivo, I live. Si saber es to know, ¿cómo se dice yo sé? Yo sé, I know, I know. Y si tú es you, ¿cómo se dice tú sabes? Yo sé, I know, you know. La pregunta se hace poniendo do, de o, al principio. En castellano comenzáis la pregunta con la marca interrogativa, pero en inglés, en el presente simple, ponemos do en lugar de esta marca para señalar que es una pregunta. Entonces, ¿juegas al fútbol? La pregunta es, ¿do you play football? So, ¿you play football? La pregunta es, ¿do you play football? Como es la pregunta, ¿vives aquí? ¿Vives aquí? Do you live here? Do you live here? Como es la pregunta, ¿sabes? Do you know, do you know, do you know, y para decir yo no, es I don't, yo no, I don't, yo no quiero algo, I don't want, lo que sea. ¿Cómo sería, yo no sé, yo no sé, I don't know, I don't know, ¿cómo es, yo no vivo aquí, I don't live here, I don't live here, I don't live here. El inglés tiene la ventaja de no tener muchas conjugaciones para aprender. Lo único que hay que recordar es que en el presente, cuando se trata de él o ella o ello, si es una cosa, o sea, o sea, la tercera persona singular, en este caso, hay que añadir una S al verbo. Entonces, yo vivo es I live, pero ella vive es she lives, con S. Entonces, otra vez, ¿cómo sería, cómo sería, él vive aquí? He lives here, he lives here. ¿Cómo sería, ella sabe? She knows, she knows, con la S. Y el do que usamos para las preguntas, se convierte en does, porque hay que añadir la S, does. Bueno, se trata de él, ella o ello, cosa. Por ejemplo, Do you want coffee? ¿Quieres café? Pero, does she want coffee? Si ella quiere café, does she want coffee? Y puedes notar que no sé utilizar la S dos veces, ya que la S se encuentra con does, no hace falta poner una S de más en want. Entonces, no es wants, es does she want. Un poco como si fuera así, si la S volara hacia atrás de wants hasta do para hacer la palabra does. Does she want coffee? ¿Cómo sería la pregunta, ella sabe? ¿Cómo sería, él vive aquí? 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 Y también la negación es doesn't en vez de don't, cuando se trata de ella. Él o ello. Entonces, doesn't. Entonces, ella no es she doesn't. Él no, he doesn't. ¿Cómo sería, él no vive aquí? He doesn't live here. He doesn't live here. He doesn't live here. Y ella no sabe. She doesn't know. She doesn't know. She doesn't live here. ¡Gracias!